porque hay como un temor y un miedo en los hombres usted siente que hay un exceso de palomería en los hombres totalmente y papi tiene que agarrarte la manito ven papi ven para que te gusta esa ven una cristiana que era un hombre de la iglesia pero que tenga actitudes de impío si tú eres un tipo que la respeta tú eres un palomo hay iglesia que el único ungido es el pastor sorry pero si el liderazgo de tu pastor es tan abrumador y tan absorbente entonces tú puedes la presencia de un abusador espiritual picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta suscríbase a este canal manténgase activo todo este contenido y compártelo usted conoce ya ese asunto compártelo es importante es gratis y compártelo amén y necesitamos la amarilla también es dorada yo creo que ya ustedes conocen esa voz ustedes conocen a esta mujer de dios una mujer que desde un rincón uno de los lugares más espirituales que existe en la casa en la cocina cuando uno está fregando y le bajan unos códigos poderosos a uno una mujer que es muy usada por dios desde ese lugar específico se hizo viral y se hizo muy popular con su peculiar forma de reaccionar y reflexionar sobre temas relevantes e importantes hoy en día cuenta con una gran comunidad pero no solamente es una creadora de contenido también es pastora es pastora es pastora y tiene los reales códigos de este time con nosotros la pastora un saludo a mi mamá que mi mamá te sigue varón y le gusta tu contenido claro que sí cómo está cómo está pastora cómo se siente gracias al padre bien y muy honrada de que tú me haya tomado en cuenta pues para tener esta conversación usted sabe que yo he estado yo tengo muchos amigos pastores pero estoy optando ya por por a mis amigos pastores yo siento como una reverencia muy alta por el por el ministerio pastoral entonces cuando yo veo un pastor no importa que no sea mi pastor yo trato de decirle pastor y trato de tener como esa reverencia porque para mí es un oficio muy honorable aunque hoy en día bueno hay pilas de gente enganchada pero yo estoy considerando a muchos amigos míos nada más decirle hermano hermano fulano porque yo siento que hay mucha gente desde que tú le dices pastor y ellos sienten que de verdad tú eres su miembro como un aire como una cosa eso eso da como 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 no amado no no que va si tú sabes lo que pastor el pastor lo que está es fajado el pastor lo que está involucrado con gente el pastor lo que está cogiendo lucha entonces yo creo que la honra más grande del pastor es saber que tú estás cogiendo lucha y que tú no te la das por coger la lucha esa es la honra del pastor en verdad yo quiero aprovechar antes de entrar en materia ya te vieron el título del vídeo saben que esto va a estar picante pero edificante pero antes yo quiero conocerla un poquito más porque no hemos tenido el chance de compartir tanto más allá de la admiración mutua que hay claro de que somos seguidores de cada uno de lo que hace cada uno pero a mí me gustaría saber de dónde te vienen porque eso fue como de repente oye mi como a mí para mí fue como tan 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 llamativo no ve a una mujer cristiana hablando tan bacano porque la mujer cristiana como con una culpa siempre como queriendo mantener una pose oprimida oprimida sí entonces yo oye me quedo bacano bueno varones tú sabes yo toda la vida he sido creyente toda la vida he sido cristiana yo nací crecí en el evangelio empecé a trabajar en el ministerio desde niña desde pequeña yo a los seis años yo cantaba en los tres coros de la iglesia ya o sea yo tengo mucha vida en el evangelio y mucha vida en el ministerio y básicamente llega el momento que tú te das cuenta de qué funciona y que no tú te das cuenta de cómo así cómo así que tú te das cuenta que esa fachada de tú pretendes ser una persona que tú no eres nada más para que la gente diga que tú sí y que tú eres ungido y que tú eres eso no 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 con jesucristo no funciona así entonces siempre he entendido que jesús te va a utilizar a ti de la forma que él te creó de la forma que él te hizo entonces si si mi contexto de vida me llevó a ser quien soy yo no comencé regando tratados en los sitios pop y yo comencé a pastorear jóvenes en manganagua en pantoja gente que tenía adociones y a la cárcel o ya la iglesia entonces con eso fue que yo comencé a administrar luego pasé por una etapa por la adoración y donde nosotros no íbamos no era de que de que a teatro y a cosas no nosotros alquilábamos una una planta y nos íbamos a herrera no íbamos a esos lugares era hablar con los tigres y a decirle las cosas entonces entendí que se necesitaba una voz que pudiera hablar exacto en los términos donde la gente comprende y le dimos así y cogimos el bobo usted sabe que nosotros en ese deseo de en esa inclinación por santificarnos más creo que hemos rayado en el extremo de separarnos mucho de la realidad de la gente totalmente hemos creado una realidad alternativa donde nosotros tenemos nuestro lenguaje tu burbuja exacto nuestra forma como como cristiano si nuestra forma nuestro lenguaje y entre nosotros no entendemos y el que no lo entiende no es tan espiritual como nosotros es un mundano por eso no lo entiendo qué tan importante usted entiende que es ese lenguaje que yo uso para para comunicarle al otro las verdades de dios tú sabes que para mí como yo soy profesional de la comunicación para mí es bastante importante sí el código por el cual nosotros transmitimos el mensaje y a mí me pareció muy abrumador y me dio muchísimo miedo el saber que probablemente nosotros los milenials íbamos a ser la última generación para cual el evangelio iba a ser relevante sí sí porque los que nos precedieron a nosotros tenían su burbuja como tú dices entonces tú hablas verdades que nadie comprende y que tú quieres que todo el mundo la acepte pero cómo la voy a aceptar si yo no la entiendo entonces alguien tenía que tirarse de ese barco obviamente hay muchísima gente más no soy yo la única alguien tenía que tirarse del barco y comenzó a hablar verdades relevantes para la gente pero con una voz que la gente pueda comprender si no se hace así entonces no es que el evangelio va a desaparecer porque el evangelio es eterno tú me entiendes pero vamos vamos a batallar con una generación que va a estar reacia porque no entiende porque no no puede nadie le aplatana lo que es la verdad de cristo entonces tú sabes que eso hay que coger su bobo sí porque aparecen los de allá atrás o lo que están tú sabes los amados dios los bendiga si tú eres del diablo tú míralo ahí tú lo que eres una demonia satanita me escriben y todas las cosas lo amamos en el amor de cristo pero sigan ustedes ya en ese rumbo esos son los gajes del oficio del creador nosotros manejamos la atención y la atención produce opiniones totalmente entonces ya eso es normal eso es normal el asunto es que uno aprenda a manejarlo y no se deja afecta de eso aunque hay un día que uno se despierta que tiene ganas de pelear claro claro no hay que mantener el respeto tiene que saber que uno no contesta no porque no puede sino porque es santo pero tenemos para devolver que lo que pasa usted decía al principio del contenido que algo que entre palabras hablábamos detrás de cámara y era el tema de yo le expresaba un temor que yo tuve un temor bueno porque me yo tomé una decisión que para mí es importante yo tuve la oportunidad de dedicarme completamente a esa parte ministerial que visiblemente se ve verdad que es que el ministerio el pastor la iglesia lo que nosotros hemos definido como ministerio exacto porque yo sé que estoy en mi ministerio totalmente yo estoy comunicando a jesús pero yo podía hacer eso inclinarme totalmente hacia eso pero cuando yo vi a las personas que se dedicaban a eso y la persona que se suponía que yo tenía como que seguir sus pasos yo dije yo no quiero un estilo de vida así no pues yo me di cuenta que ellos se hacían como esclavos del personaje del pastor del ministro del ungido había que primero fabricar un personaje exacto un personaje que no se ríe que no se ríe que no se ríe que tiene manzón que todo el mundo sí sí pero pero mí tú dice que no tiene el gozo de jesús y que lo que ríe tú un chingo yo creo que precisamente hay una generación que ya no ten esa vuelta que ya no ten eso de ser igual que nuestros pastores anteriores que lo honramos lo queremos y sabíamos que y sabemos reconocemos que probablemente para ese tiempo eso vendía del tú ser más formal de la cuenta vendía con la todavía vende con mucha gente la gente hay mucha gente que le gusta que no sé voy a esa tienda no voy yo no compro ahí yo no compro ahí yo no compro ahí no sé entonces yo creo que que ya el tiempo del del superhéroe pasó el tiempo de ese miniterio super poderoso y de ese santo tres dos veces santo porque tiene tres pero ellos son dos entonces esos dos veces santo y eso cayó hermano yo creo que para poder estar ajustado a lo que dice la escritura yo necesito verme vulnerable yo necesito verme de una forma que la gente sepa que yo puedo fallar que yo soy una persona normal que yo tengo mi esposo que yo friego que yo me voy de vacaciones que hay un día que amaneco como usted dice cruzar porque de eso se trata para que cristo pueda ser relevante yo necesito que la gente la gente entienda que yo cometo errores yo creo que desde ahí que esta generación va a poder ministrar a esta generación que viene totalmente viene con una mentalidad no esos tipos están a los Z están a otro nivel y este de la vulnerabilidad que nosotros vamos a poder edificarlo yo siempre recuerdo y le pido disculpas si es comprometedor lo que voy a decir recuerdo cuando se acabó bueno comenzaron a abrir las iglesias después de pandemia yo me acercé a mi pastor yo le dije a mi pastor el pastor ore por mí esa petición de verdad de la oveja ore por mí que yo me siento frío me siento sí claro claro porque oye me todo ese tiempo sin congregarse no lo mismo y el pastor me dijo bueno mi hijo tú me vas a disculpar pero tu pastor está igual que tú ahora mismo me siento vulnerable también pero tranquilo ya yo organicé con los líderes de la iglesia un grupo de oración de ayuno te voy a meter ahí no vamos a meter en fuego no vamos a aprender no vamos y a mí eso me bendijo más tremendo que vine a separar y me hicieron una pantalla ministro hay que orar por ti hay que reprender los demonios padre todo espíritu de frialdad exactamente a mí me edificó más claro que sí eso a mí me edificó más y tú viste un hombre y tú viste uno que no es que sabe más que tú sino que 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 entiende la fragilidad de la vida yo vi a un hombre yo vi a un hombre que tiene autoridad de decirme vamos a meternos con dios exacto porque tú tú me entiendes tú está tú en mis zapatos que al final eso fue lo que hizo jesús el libro de breos nos habla hablando de jesús como sumo sacerdote diciendo no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros entonces si jesús lloró si jesús fue vulnerable porque que tú te la quieres de macho man suelta eso hombre que no es la lucha libre pero para mí lo más trágico es la idea de de que pierdo mi vida o sea tengo que vivir en el personaje metido no 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 yo no podía estar así no te niego que en algún momento de mi vida yo yo anhelaba eso sí porque tú lo que decía era bueno pero es que las mujeres de la iglesia son así pero varón yo nací con una afición o mía que a mí ni la falda me quedaban bien y yo decía pero pero guau pero yo guau pero será que yo elegí la religión incorrecta pero de verdad la sierva di que bonita dando pelo a mí el pelo no me crecía hasta ahí varón y yo dije no pero aquí hay un disturbio tú me dices si es para cagado para vudú que yo no porque entonces dime y que lo que voy a hacer yo va entendí que no eran complejos que dios me estaba acercando a mi verdadera identidad que dios me estaba acercando a quien era yo en verdad yo no soy mujer de vestido yo no soy mujer de yo me voy a poner uno y se ven bonita y toda la cosa pero hay que rebucarme hay que rebucar hay que rebucar entonces me di cuenta que dios no quería usarme que dios no quería sacarme copia que dios quería usarme a mí lo que él pensó de mí que como dijo el libro de fecios que él había hecho obras de antemano para que anduviésemos en ella él la necesitaba de esta manera no con la fotocopia de la hermanita de ay chanto aleluya bien bonita hermana que bonita a mí no me queda bien esa no soy yo y entonces entendí que que por más que tú haga un personaje eventualmente como dicen en el campo a ti se te va tú te vas a sentar y se te va a dar el refajo sí entonces la gente va a saber que tú más que un buen evangélico eres un buen fingidor uff y así no se puede así no se puede es difícil dios mío es verdad y yo creo que 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 es posible para toda la terma de que la gente se haya acostumbrado tanto a fingir que crea que ser evangélico es ser un fingidor bueno tú lo dijiste así verdad pero yo soy de las que predico que una de las doctrinas básicas de la iglesia evangélica es que usted tiene que fingir claro que sí es verdad se supone que en la iglesia evangélica tú llegas a ser libre pero tú no puedes ser libre de una cadena que tú no reconoces tú no puedes ser libre pero tú llegas a la iglesia y te dicen hermano cómo tú te sientes bendecido pero esperado y mentira victoria mentira chivi te está llevando en la boca líder pero tú no puedes decidir que no mira en realidad yo necesito que oren por mi proceso y por eso hay más gente fingidora que libre y tuve la gente fingiendo los procesos no no y ya está y ya está testifica que le pone efectos especiales y disparate pero mentira son esclavos la única cadena que se rompe en la que yo puedo asumir que tengo wow dios va a tratar conmigo no con el fingidor que yo pretendo ser wow es el tema son facts son facts cómo se da lo de comenzar a crear contenido yo recuerdo ver una publicación suya en donde usted decía como que usted ni se lo esperaba porque usted usted estaba siendo usted en el contenido sí yo no yo no me esperaba que iba a tener este impacto de la gente siendo yo yo pensaba que iba a tener que el personaje el personaje el personaje bueno yo en el trabajo secular que tenía yo trabajaba lo que era la comunicación de la multimedia de la institución donde yo estaba por lo tanto yo yo más o menos tenía el concepto de cómo trabajar estas cosas pero yo tenía tanto trabajo con la iglesia con mi vida personal y cosas que yo publicaba a veces pero luego el señor comenzó a las solteras porque yo fui soltera por mucho tiempo varón y yo vi que en todos los lados era asunto de mujeres arrebato y un grupo de cosas que yo no me identificaba con nada de eso y decía alguien va a tener que hablar de cosas reales a lo que el soltero se enfrenta entonces yo lo que hacía era un live en la noche los jueves en la noche que no estaba nadie conectado y yo a la día comenzaba a tirar para que estico ahí papá 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 y de repente yo descubro que dios te bendiga donde quiera que esté cariño él una persona hizo una cuenta en tiktok con mi contenido y entonces mi esposo que me había dicho saca una cuenta yo decía no que eso es para muchachos yo no soy china para estar en tiktok diciendo brinco loco eso es una batalla tiktok pero es como es demasiado adictivo varón mira yo entro y no hago así mira publiqué y me salí y me salí porque para mí eso es más peligroso que el mismo sataná y nada de ahí en adelante yo comencé a hacer contenido y un día tenía que fregar después del culto líder wow santo wow varón mira para mí eso era este dioso porque tú venís cansado de ministrar y tú encontraste la cocina con los trates y dije méteme mano ahora ministrame a mí eso es incómodo y yo lo que dije fue bueno yo voy a aprender un live para no hacerlo sola eso fue lo que hice y me puse ahí a hablar a comentar el mensaje que yo había predicado ese día en la mañana wow y vi que la gente comenzó a conectarse a conectarse y se hizo un hábito y de ahí salió frega conmigo yo dije no pero esto no tiene nombre yo le puse a fregar conmigo precisamente porque aunque yo soy una persona que me gusta poner mi maquillaje yo no te voy a meter a mi habitación para que tú me sientas cerca tú estás loco compadre oye está profundo eso no que no 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 de que arréglate conmigo no tú estás loco no no te va a fregar a mi habitación a mi cuarto no ven a fregar ven mójate la mano ven y es fácil exacto y en qué momento fue que usted se dio cuenta pero venga pero yo soy famosa en qué momento usted dijo pero yo estoy aquí ya a mí quien me lo dijo fue un pana mío y me llama me dice loca pero tú estás viral que si es que y yo no hombre mío que el algoritmo te sugiere muchas cosas a mí me dice no que yo los pana mío en 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 whatsapp te comparten lo estado que si yo qué digo yo de verdad mándame eso a ver digo yo pero lo cogí chilling porque yo sé que esas son vueltas de la vida es un día que tú estás allá otro día está aquí y tú tienes que estar enfocado en lo que tienes que hacer sí claro o sea eso en ningún momento eso en ningún momento alimentar un poquito el heguillo la cosa no no que te pidan la foto para que tú te claro yo ni siquiera sé cuántos seguidores tengo para que tú te claro no tengo idea no me interesa yo siento que la gente utiliza el número como una validación y a mí no me valida los números viejo a mí me valida mi resultado y mi llamado a mí no me valida número o sea yo puedo tener todos los números que quiera pero si no hay una sola vida por la cual dios me haya utilizado a mí para darle un mensaje que lo levante que lo libere que lo que lo que lo mantenga de pie entonces los números no sirven de nada porque los números se pueden comprar pero la unción no se puede fingir hay que dar la vuelta entonces para mí los números son irrelevantes yo pienso lo mismo pero todavía el negocio no 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 te permite pensar no no le permite a todo el mundo pensar así no porque una cosa es el negocio y el negocio y otra cosa la vocación exactamente entonces nosotros le llamamos el llamado respecto a mi vocación para mí los números son totalmente irrelevantes para mí son irrelevantes ahora con respecto al tema negocio esa parte la maneja el líder yo no creo con eso tío esa importancia está casado a lo bien tu vuelta pastor usted dijo algo muy importante usted dijo que que usted se dedicó al principio a hacer esas 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 ese contenido en torno a las mujeres solteras sí claro yo tengo muchas preguntas sobre las mujeres solteras anoche estuve haciendo un live porque yo no entiendo el comportamiento de la mujer soltera cristiana yo no lo entiendo no entiendo la razón porque la mujer soltera cristiana entiende que si un hombre se acerca a cortejarla es un carnal usted me puede explicar eso por favor lo que pasa que eso fue lo que le enseñaron feliz eso fue lo que le enseñaron claro que sí la mujer la mujer cristiana está acostumbrada a ella a forzar el mingo claro que sí a forzar el mingo que dios me lo mostró ya mandate a mandarte a mandarte de m y no hola y que si yo qué porque la mujer tengo que decirlo la mujer cristiana la mujer que se crió en el evangelio tiene poca revelación de lo que es la feminidad entonces a la mujer te le enseñaron a arrebatar y cuando tú te le acercas tú eres un carnal pero cuando ella se te tira al abadío es el proceso de no no es el proceso de dios no yo estoy siendo ru que yo voy me apodero entonces por eso es que están como la una sola porque el hombre la hombría es ese instinto cazador déjame perseguirte en vez de tú convertirte en alguien interesante que el hombre quisiera cortejar tú lo que haces que te tire y dice yo estoy llorando y dios me lo mostró y comienza con con el asunto a darle con la de mí tú dices que no ya dios me lo mostró y ya dios me lo reveló no no mami no 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 mejor peínate bañate graduarte de la universidad deja de chapear y ahora dios sí amado porque dime cómo así esa palabra está como tú tú sabes a mí no me cuadra las hermanas chapean tú sabes que salen y te comen entré comida y dios y que no le ha dicho nada oye a dios lo único que te ha dicho que tú tienes hambre y tienes que comer cada vez que viene un evento importante te llega ese mensaje de hola perdido hola perdido vas a seguir viene tal congreso viene tal que hay mi madre su chapeo cristiana que era un hombre de la iglesia pero que tenga actitudes de impío eso es lo que hay si tú eres un tipo que la respeta tú eres un palomo sí eso es lo que hay eso es lo que ella necesita ver la batalla ella necesita ver los demonios ella necesita el drama y ella necesita el drama y ella necesita no tú me topes eso es lo que le gusta a ella eso es lo que le gusta porque ella se siente que yo le gusto demasiado no que tú eres una chula de toro y te gusta que te soben como los panes claro que sí aparece un tipo que la respete que yo no sé yo siento como que yo no le gusto sí se llama respeto mi amor se llama santidad es el bobo con ella pero también hay hay algunos varones no 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 voy a decir eso pero hablemos un poquito entonces de los hombres porque yo las personas como usted que para mí usted una persona genial un genio son muy son muy observadoras de cómo usted ha observado el comportamiento de los hombres solteros porque por ejemplo aquí está fanuel dios lo bendiga fanuel dios lo bendiga que influencia ya que ha cruzado ay santo pasó de muerte a vida es influencer y ya no es señorito porque se casó señor fanuel le decía en el evento de los eventos que hacía rebequenda como para hacer networking networking entre solteros se conozcan yo veía que todos los hombres estaban en una esquina queriendo hablar con las mujeres y todas las mujeres en otra esquina esperando que los hombres le hablen y nadie se hablaba no 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 y yo tenía que pegarme ven acá ven acá tú mira ella sé cómo tú te llamas y tú te llamas y tenía como que porque hay como un temor y un miedo en los hombres usted siente que hay un exceso de palomería en los hombres totalmente varón se llama síndrome de pita el pan tú eres varón pero tú no eres un hombre es real tú eres varón tú eres varón sí 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 en tu nacimiento dice varón pero hombría el carácter hombría que yo tiro para adelante hombría es que me gusta esa mujer déjame y hablarle pues yo sé que no me voy a morir que es lo que lo peor me puede pasar uno por eso es que los impíos están coronando como que se llama el síndrome síndrome de pita el pan que tú eres un hombre por fuera pero era un niño aquí y papi tiene que agarrarte la manita ven papi ven para qué te gusta esa ven así no así no tú nada más crece y compra carritos y compra tenis y te ve bacano pero tú no eres un hombre tú todavía no evolucionaba en tu pensamiento el hombre hombre sale conquista aunque pierda esa es la realidad tú no lo estás sintiendo por eso es que lo impío están coronando claro hablo algo profundo ahí sí cómo así que lo impío están coronando con la mujer de la mujer de la iglesia con un yuguito claro que sí anda con su yuguito claro que sí porque que ellas están esperando que estos tipos se empoderen verdad que sí y sientan que dios no le ha dado un espíritu de temor pero los tipos están en chonclados y lo oye lo que más hacen es mandar fueguito por las historias viejo de verdad de verdad mi hijo de verdad yo le está hablando a mucha gente yo no me quiero guayar guállese 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 tírese guállese pues si se guayó ahí aparece otra pero pero son tipos que andan siempre con la emergencia puesta así como tieso no mi hijo suelta eso entonces las mujeres como tan desesperada buscan su yuguito por fuera aunque necesitan aunque estén en batalla dice bueno pero al menos éste se me tiró y por eso los feos estamos coronando porque los lindones están los lindones están tan lentos y uno que lo que dios no te dio aquí claro no hay belleza pero hombre ya hay ese es el tema pastor ahora vamos a entrar un poquito ay yo siento la presencia de dios a la parte interesante de este contenido porque uno de los contenidos creo que fue hasta una serie que usted le pone la voz así señor ay bobo usted dio una serie de contenidos en torno al abuso espiritual yo he sido yo nunca he sido abusado espiritualmente no que yo lo reconozca Dios te bendiga porque a mí siempre como que me tuvieron un respeto en todos los lugares donde me tuvieron me vean como con un respeto no que yo no pero pero sí yo presencié mucha gente que que literalmente gastaron su vida sí en complacer los deseos narcisistas y egoístas de un líder que estaba haciendo prácticamente negocio con la fe real el abuso espiritual desde su perspectiva como 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 afecta y como impacta a la causa de Jesús a la causa de Jesús bueno mira actualmente mi esposo y yo somos pastores y el 90% de la gente que llega a la iglesia no fue nuevo convertido son gente que lo maltrataron en la fe se fueron al mundo y entendieron que probablemente ellos conocieron un contexto de fe que no era normal entonces cuando tú ves los números de esa manera tú te estás dando cuenta que Jesús está llamando a la gente al cielo pero aquí hay un grupo de locos que lo están sacando que lo están forzando a que fundan en su alma y que entonces se divorcien de la fe entonces el abuso espiritual es más real y es más común de lo que nosotros nos atrevemos a hacer a aceptar como como nosotros lo podemos definir o mejor dicho porque la palabra ya te lo dice pero pero con claridad en esencia que cómo se define un abuso espiritual que es lo que es en esencia un abuso espiritual cuando una persona tú le das una entrada a tu vulnerabilidad como persona a tu confianza como persona y esa persona en vez de acercarte a Dios y de hacerte servir a Dios se sirve a sí mismo aprovechándose de tú aprovechándose de ti o sea se supone que un pastor está allí para ver tu vulnerabilidad ver tus fallas y conectarte a la fuente que es Cristo para que te sane para que te liberte no valerme de ese hoyo que tú tienes para yo decirte como Darth Vader soy tu padre ven que es conmigo entonces la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres no tu pastor Jesucristo hombre entonces cuando esa persona se pone entre tú y Dios y él es el que media y él es el que te bendice él es el que te prospera y a él tú lo tienes que honrar más que a Cristo más que al padre más que a tu papá más que a tu mamá entonces estamos en presencia de una persona que se está sirviendo de tu devoción y eso es bien peligroso sí hay una bueno antes de la pregunta que le sigue a esa tiene que ser obligatoriamente y cómo yo identifico que estoy siendo abusado porque es tan sutil el proceso sí es muy sutil que yo puedo estar siendo abusado y pensar que me están haciendo un favor es real lo que me están es abusando real yo creo que el enemigo principal o bueno el amigo principal del abuso espiritual es la ignorancia la gente tiene que dejar de decirle sí amén a todo lo que el pastor predica responsablemente responsablemente usted no puede sentarse en una iglesia y que el pastor dé un súper mensaje lo que usted está diciendo es peligroso no es peligroso pero qué tan peligroso puede ser si lo que yo estoy haciendo es lo que hizo la gente de Berea que no sé tú pero yo siento que Pablo tenía más nivel que mucha gente que yo conocemos que predica entonces si Pablo llegó a Berea y la gente consultó el libro para ver si Pablo estaba diciendo lo que era entonces ¿por qué yo no puedo someterle en cultivo a mi pastor? ¿cuál es el bobo? si de verdad tú estás bien ¿por qué yo no puedo leer la Biblia? ¿tú me entiendes? entonces si lo que tu pastor te está predicando no es bíblicamente sostenible cuidado si lo que tu pastor está predicando no es lo que su vida está presentando cuidado mucho cuidado entonces posiblemente una señal de que yo puedo estar sufriendo abuso espiritual es que lo que constantemente se predique en la congregación no sea la Biblia no sea la Biblia y que incluso se presente el estudiar la Biblia como algo falto de espiritualidad totalmente la letra mata la letra mata ahora es más métase para el monte ahora es más tú hablas métase en presencia te siento frío hablando de que lo que dice en Mateo capítulo 3 la etimología y el diccionario bíblico suelta eso suéltame eso suéltame eso posiblemente es una señal eso es una señal también es una señal el hecho de que yo quiera controlar tu vida ¿cómo así? ¿cómo así? sí, claro yo lo he dicho antes un poquito un chismeno porque si tienes más de dos miembros te va a fundir pero por ejemplo ese asunto de que yo me voy de vacaciones y yo tengo que pedir un permiso ¿y qué es eso? si yo estoy sirviendo en la congregación lo normal es que yo notifico porque yo soy una persona que sirvo junto contigo pero tú no necesitas mi permiso tú eres un adulto exacto que sabes cuáles son las decisiones que tú tienes que tomar tú eres un adulto entonces eso es control eso es manipulación yo lo dije los otros días y lo voy a volver a decir otra vez si usted tiene lunes de fuego martes de liberación miércoles de oración jueves de victoria y qué sé yo qué cosa a mí me están manipulando líder porque yo no tengo libertad de hacer nada con mi vida entonces ya fíjate esto está tan normalizado que tú denuncias el abuso y los primeros que los defienden son los abusados es normalizado el abusado es el primero que va a decir tú eres un oreje mira lo que está diciendo manito tú no has estudiado por lo oculto tú eres un ñame evangélico porque no te dejaron estudiar por lo oculto líder entonces luego cuando tú estás raneando en la vida tú dices yo no sé Dios me abandonó no 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 tú le hiciste 10 años a una religión que te castró ahí está el bobo entonces esto está normalizado esto está normalizado hay una hay una escena una de mis escenas favoritas del cine es la escena de Matrix cuando cuando Morfeo le está enseñando a Neo cómo funciona la Matrix entonces se mete en una ciudad parece Nueva York la gente caminando por todos lados y le dicen todos ellos están conectados a la Matrix son esclavos de la Matrix y nuestro trabajo es salvarlo a ellos pero ellos son parte del sistema y ellos aman ese sistema ellos lo aman claro o sea es posible que esas personas que son abusadas es tan sutil lo que está sucediendo con ellos totalmente que ellos se sienten hasta dependientes de ese sistema que lo está destruyendo totalmente y por eso desde que atacan ese sistema se ponen como defensivos se ponen como el diablo a la cruz a mí me tomó nueve años dame cuenta que yo estaba siendo abusada y ocho años pasan a mí entonces yo sé lo que yo estoy hablando te toma nueve años date cuenta que te tomara nueve años date cuenta de que esto no es yo no estoy sirviendo a Dios yo estoy sirviendo a un hombre yo no estoy sirviendo a la causa de Cristo yo estoy avanzando una visión de un hombre individual de una persona yo no estoy corriendo con el bando de los de arriba yo estoy avanzando y cargando carteras de gente aquí abajo tú me estás entendiendo y luego que tú te vas para tu casa que tú te has sentido porque una de las cosas es que cuando tú te quieres desconectar de la matriz la matriz entonces te quiere destruir te persigue habla mal de ti la dividió a la iglesia habla mal de ti con tu gente gente que tú serviste por años lo primero que hacen es que comienzan a hablar cosas de ti hacer cosas en tu contra bloquenla no la sigan eso es comportamiento sectario yo he visto yo he visto enviaciones de brujería hechas desde altares disfrazadas de intercesión y oración nosotros podemos contar que nosotros teníamos amigos y nosotros teníamos familiares que cuando nosotros decidimos desconectarnos de la matriz cortaron con nosotros familia entonces no sé pero la biblia me dice a mí que el que vino a robar a matar y a destruir fue el diablo si tu fe te hace dividirte de tu gente te hace cortar con tu gente te hace odiar a tu gente entonces Dios no está ahí Dios no está ahí eso es abuso porque yo lo que hago es que yo tejo una maraña alrededor de un personaje que tú conoces pero que entonces yo te quiero mostrar una cara que no es eso es abuso eso es abuso yo me valgo de de mi credibilidad que tengo contigo porque soy tu pastora o soy tu pastor y te digo un grupo de cosas que tú estás obligado a creerme por eso te hablé ahorita que es muy importante que tú manejes las escrituras que tú manejes las escrituras y que tú le pases al pastor el sedazo de la escritura este tipo lo que predica lo vive hello este tipo pero otra cosa si el pastor es una super estrella que yo no tengo acceso a ver su vida ah no pues ese no es tu pastor no es un influencer el que tú admiras sí ¿qué? claro que sí es un influencer el que tú admiras sí y tú ofrendas por youtube y todo lo coro pero ese no es tu pastor no tu pastor se sienta contigo tu pastor te da seguimiento tu pastor sabe quién tú eres si tú te congregas en una iglesia que tu pastor no sabe quién tú eres ese no es tu pastor usted me dijo que ha sido víctima de ese tipo de de situaciones que estamos hablando hoy en este podcast ¿qué tanto influye la culpa? fuertísimo o sea ¿cómo cómo yo puedo alimentar tu culpa para que tú sigas dependiendo de mí? no sé si te entiendes la pregunta claro ¿cómo sucedió? ¿cómo yo me doy cuenta? oye esto me está pasando a mí sí bueno yo creo que lo primero es que estas personas comienzan a hacerte sentir que ellos te hicieron ¿qué? ellos te hicieron sí tú estás donde tú estás por ello porque yo te di la oportunidad pero hazte la pregunta también o sea para contrarrestar esa culpa y esa dependencia porque muchas veces uno cree que es agradecimiento pero realmente es dependencia emocional que tienes uy sí sí tú crees que es agradecimiento no yo estoy ahí porque que imagínate el pastor fulano que si yo creo que esto que lo otro hazte la pregunta que el Espíritu Santo me hizo hacerme a mí hay cientos de personas que son fieles a una congregación no por Jesús no no por Jesús es porque tienen una dependencia emocional la dependencia emocional al sistema al pastor cuando yo no era nadie me lo dieron y que esto que lo otro cuando yo estuve ahí el Espíritu Santo me hizo una pregunta ¿cuáles son las posibilidades de que si tú no tuvieras talento de que si tú no fueras una persona que diera el resultado tú dieras la oportunidad? se murió el diablo ahí mismo líder porque nadie te hizo tu creador te hizo exacto entonces tú lo que estabas en un momento vulnerable tú lo que no tenías era identidad y este tipo te dio un oficio y tu oficio te impartió identidad como tú no sabías quién tú eras tú pensabas que tú el seminitro era todo pero cuando te diste cuenta que este tipo ahora puede jugar con lo que Dios te mandó a hacer tú haces wey ¿qué pasa? ya va entonces hazte esa pregunta si yo no tuviera el talento si yo no hubiese sido fiel en mi llamado ¿me dan la oportunidad? entonces aquí la gloria no es de hombre es de Dios exactamente es de Dios se supone es otra cosa pregúntate mi líder es como Cristo hay iglesia que el único ungido ungida el único anunaki del evangelio es el pastor sin embargo Jesús dijo cosas mayores que estas ustedes harían sorry pero si el liderazgo de tu pastor es tan abrumador y tan absorbente que ni siquiera Cristo lo fue así entonces tú puedes estar presencia de un abusador espiritual a nivel del impacto que eso tiene desde los días afuera que tanto afecta la parte yo he escuchado yo estaba cerrando un negocio con una persona en estos días y como antes de hacer negocio se conversa uno se conoce mutuamente ahí llega la parte yo soy cristiano soy de una iglesia ahí viene la palabra ahí viene la la contestada tú eres cristiano yo fui cristiano yo soy descarriado y él me decía que él duró 10 años pensando que le estaba sirviendo a Dios y lo que escúchame la expresión él me dijo y yo lo que le estaba lambiendo a los pastores pensando que yo le estaba sirviendo a Dios yo le estaba lambiendo a los pastores y por eso tuve problema económico por dejar de trabajar y hacer proyectos y negocios por estar atrás de los pastores estaba en olla siempre me divorcié los problemas económicos me produjeron un divorcio y yo sentí ahora mismo yo no tengo yo amo a Dios y amo a Jesús pero yo siento que perdí 10 años de mi vida por estar en eso y eso suena fuerte o sea muy fuerte cuánto cuestan 10 años eso no tiene un valor calculable porque porque yo no puedo recuperar 10 años yo no si el eterno si el eterno determinó que yo voy a vivir 100 años y yo perdí 10 no puedo recuperar no tú no lo puedes recuperar entonces el tema del abuso espiritual tiene un impacto en la gente de que óyeme la mayoría de las personas que se descarrían hoy en día puede ser por eso no 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 es total esa la mayoría de las personas que se descarrían no es por el diablo es por la misma gente no hay un organismo sobre la tierra que haga más daño que la gente no hay un organismo sobre la tierra sataná es un niño esteta alante de la gente o sea las personas son capaces de herirte a niveles que te distorsionan la figura de Dios la persona de Dios te la desvirtúan yo me atrevo a decir que el gran milagro de ese trayecto que yo viví es que yo todavía puedo servirle a Dios wow claro porque yo salí de ahí siendo cristiana toda mi vida y mira yo me enfrenté contra el tema de los aretes los pantalones que los cabellos que esto y que aquello y tú dices es un disparate hermano ya suelta eso tumba eso de verdad tú sigue con eso y tú sigue adelante yo me enfrenté a un divorcio que el divorcio es lo más catastrófico que le puede pasar a una persona sí sin embargo cuando yo vi que la persona que estaba llamada a cuidarme que estaba llamada a guiarme lo que estaba haciendo era manipulándome que yo iba a la iglesia yo llegué a estar fuera de la iglesia no de la fe sino de no congregarme como tres o cuatro meses y la próxima vez que yo volví a una iglesia me dio un ataque de ansiedad porque yo decía a mí me ha pasado yo no yo es que es que yo no creo en pastores es que yo no creo en esto y fue la benevolencia divina que me agarró y me dijo abre el libro vete a ver no era un pastor el problema no era él tú no eres culpable pero tú nunca lo mediste wow tú no eres culpable pero tú nunca le tiraste el líquido el pana siempre fue lo que fue pero tus ojos te nublaron tus sentimientos te nubló por eso tu alma tiene que estar anclada a una sola persona dios exacto y cuando tu alma está anclada a una sola persona que es el señor entonces todo el que está en tu vida está siendo medido por la escritura en el caso mío no fue tanto abuso como lo dije yo nunca he sentido que se oye que manipulado por un líder porque yo soy un tipo que me guío mucho de mis convicciones siempre sigo así pero lo que a mí sí me afectó y me generó esa sensación y a veces me llegó hasta a poner ansioso fue la desilusión wow es que yo descubrí que realmente lo que tú estás manipulando yo estoy pensando que tú lo estás haciendo por Dios pero realmente tú lo estás haciendo buscando un bien común algo para ti particular para ti tú no te has comprometido con la causa esa es tu empresa sí ese es tu negocio y se hereda claro pero con esto no queremos que las personas cometan el error más común que es de generalizar sí conozco muchos pastores serios los pastores a los que yo les llamo amigos son serios claro cuando yo digo ese pastor fulano es amigo mío para mí es una persona que maneja cierto nivel de seriedad y yo veo que su manejo es apropiado con la grey y yo veo que realmente está comprometido con la causa de Jesús sí ¿me entiendes? o sea y esos son yo te puedo decir que son la mayoría lo que pasa es que los más ruidosos son unos gantes eso que eso solo dan los números varón hay algo importante que a mí me gustaría decir la mayoría de la gente se siente mal cuando hablamos de este tipo de cosas y comienzan a decir están lavando los trapos sucios la iglesia afuera eso no se debe ahí me doy cuenta que el manejo de información de la biblia es poco es bajo en el pueblo de Dios porque si Pablo hablaba de estas cosas Juan hablaba de estas cosas la carta de Judas es totalmente abierta sobre este tipo de cosas eso no fueron cartas para los impíos fueron cartas para las iglesias entonces si la biblia lo maneja abiertamente la iglesia tiene que manejarlo abiertamente hay mucha gente que está fundida en su corazón que está fundida en su fe porque se encontró con una persona que lo abusó tenemos la legalización del abuso a través de ciertas doctrinas que la gente la cree ciega claro viejo o sea es legal es legal claro en la constitución claro hay ciertas denominaciones hay denominaciones que tienen ya eso en la doctrina como cuáles la paternidad espiritual va a seguir yo me la juego yo no tengo problema con eso yo no tengo problema con eso usted cree no no es que yo no tengo problema con eso porque eso se te puede desmontar bíblicamente punto por punto por punto por punto por punto una cosa que tú seas mi mentor y otra cosa que tú digas que tú eres mi originador mi padre tú no eres mi padre el padre de todos los espíritus es uno ahora que Dios te puede usar para formarme claro que sí pero eso a ti no te da los méritos sobre mi vida lo tiene Dios lo tiene el Espíritu Santo lo tiene Cristo entonces cuando cuando tú agarras a una persona imagínate tú si fíjate si es rentable el negocio ajá velo ahí cuál es tu target tú estás pastoreando en la generación del divorcio mío donde todo el mundo se crió sin su papá donde todo el mundo tiene un agujero en su alma y yo vengo y te me presento como tu padre ay pero hay un nicho de mercado amplio pero no estoy hablando y entonces atento a tu vulnerabilidad atento a tu necesidad yo estoy cotizando eso es abuso eso es abuso yo me estoy valiendo de tu ignorancia y de tu dolor en tu alma para yo decir que yo soy tu papá y entonces toda la pleitesía tú me la rindes a mí no al padre bobo bobo tú no sabes toda la gente que hay fundía así uno de los uno de los mandamientos principales del pueblo de Dios es es no es no hacerse ídolos sí la idea es no crear un intermediario fuera de Jesús que no sea Jesús crear un intermediario que no sea Jesús que no sea Jesús un intermediario humano o algo material que no sea Jesús eso se considera idolatría totalmente esa es una idolatría esa manipulación tiene ese enfoque usted considera que tiene ese enfoque de déjame crear déjame ser un ídolo para por eso por eso cuando uno entra a Instagram hoy en día uno ve muy poco ministerio y mucho personal brand ya usted lo dijo ya ya yo siento que yo me estoy desapareciendo hijo mío pero ya tú le llegaste mira y mucho más se da eso en América Latina que somos países presidencialistas que nosotros necesitamos una figura para poder seguirla sí entonces yo siento que lo que Dios está haciendo es que ese circo va a caer Baal tiene que caer para que ya pueda prevalecer sí cuando tú le quitas la cara a la persona cuando ya la gente no sigue gente entonces se va a encontrar en un vacío y va a tener que buscar a Cristo obligado ahí es que está la vuelta el COVID se llevó a muchas cosas Dios mío el COVID se llevó a muchas cosas de esas wow pastora yo estoy wow porque tú no puedes ser mi papá en bonanza y cuando venga el COVID no cógeme la llamada alaba y ahora y ahora y tú no eres mi papá venga pagame la casa venga pagame la casa que ojo yo conozco muchos pastores que sí hicieron esa no nosotros nosotros por ejemplo nosotros por ejemplo en el COVID ahí fue que nosotros apretamos pero yo no tengo que ser tu papá para hacerte un bien exacto yo lo único que tengo que hacer es creyente exacto y si yo soy porque también hay que hay que hablar de la parte pastoral la parte pastoral es de guía es de sugerencia de dirección es de acompañamiento es de dirección no es de dominio no es de control no es de dominio no es de control yo me puedo sentar a hablar contigo los otros días se me acerca alguien me dice pastora me gusta un tipo ok es cristiano no pastora yo no pastora tú eres la que sabe pero después no quiero resolver con consejería lo que tú podías resolver con sabiduría wow simple y sencillo pero yo en ningún momento le dije a ella no te metes en amores tú puedes fluir como tú quieras y puede venir el domingo ahí siéntate y no hay disciplina porque si si tu conciencia no te reprende mayor es Dios yo no hago nada haciendo nada de esto pero fíjate cuando la posición pastoral se toma como dominio se toma como control y se toma como como lucro hacia una persona que no es la gloria de Dios y la gloria de Cristo entonces estamos en presencia de abuso es así es así pastora yo estoy impresionado estoy muy muy contento con este contenido gloria a Dios creo que hemos sido muy efectivos y esto esta es la esencia de este segmento de este picante pero edificante exacto yo quiero invitarlos eh es más esto es una orden sométase al hombre de Dios sométase a la unción a la unción de la casa ay 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 no seas rebelde si no tú no tienes la de él y tienes que volver al vientre sométase a la autoridad y vaya al íntegra de la pastora term y sígala que duro que duro de verdad suscríbase a su canal también la verdad que hacen un tremendo trabajo y yo gloria a Dios cuando veo personas como ustedes me siento siento gozo gloria a Dios siento paz esa era una de las excusas a veces que yo ponía eh antes cuando estaba cuando dejé de hacer contenido yo decía no pero que está termo haciendo un buen trabajo Giancarlo no está metiendo más yo no tengo que meterme por ahí pero Dios me ayudó a encontrarle sentido a lo que estoy haciendo el animal de vez va a seguir nosotros estamos a través de un tren no no diga eso donde usted le vaya ahí también iré no 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 gracias de verdad pastora por estar aquí esto es Picante Prodificante suscríbase a este canal manténgase activo ¿tiene algo más que decir? eh salte de esa patana y busca a Cristo salte abajo de eso ya ya no 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 ya no no nada